El segundo es un gol soñado, o sea, no porque lo haya hecho yo. Nunca me olvido, me llamo en el colegio, así que pensamos sobre él, te lo diré. El segundo es una obra de arte. Un gol legendario, jamás visto. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahora tiene Maradona, lo marcan dos pisos, la perota Maradona. Arranca por la derecha del sueño del punto mundial. Y desde el pentario va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Sueño, 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 Sueño. ¡No! Me da un pase que me dejó solo. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fenway, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él, cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton, que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo, todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batscher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Después del partido me quedó el tobillo así, de la patada de Batscher. Es mi jugador favorito de todo el tiempo. En mi opinión, el mejor del mundo nunca. Así que estar ahí en esa ocasión, así que estaba dolorando porque está contra la Inglaterra, era un gran gol para mirar, tengo que admitir. Aunque era malo, porque era difícil, porque era contra nosotros, era un gran gol para mirar. Cuando llegamos al vestuario, me dijo que durante toda la jugada había estado buscando un hueco para darme el balón a mí, que tenía en el segundo palo acompañando. Eso nos da la referencia de la cantidad de ideas aprovechadas y desechadas que pasaron por la cabeza de Maradona en un espacio de 10 segundos. Así funciona la cabeza de un genio en acción. Inglaterra intentó recuperarse con un gol de Gary Lineker, pero no fue suficiente. Y Argentina llegaba a semifinales. Nosotros a esa altura ya nos sentíamos muy seguros y queríamos ser campeones. Y el de Inglaterra fue el partido más difícil para nosotros. Sin Diego hubiéramos tenido problemas para ganar. Saca la propia conchofo, conchofo para Enrique, Enrique enganche, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pilla la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y dice el tendal, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 pata, 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 pata. ¡Gol! 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 Para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Ol, Diego Ol, Diego Armando Marabona, gracias a Dios por el fútbol, por Marabona, por esas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0. México 86, México 86, donde se vive la emoción, México, noti magiche, in secreto con, sotto el cielo, y un'estate italiana.